Espantapájaros Espantapájaros, espantapájaros me llamo yo Lleno de paja, cubierto de hilachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás La lluvia me entapa y el viento me amaca de aquí para allá Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Así me llamo yo Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Subtitulado por Jnfr